Si pudiera expresarte como es de inmenso en el fondo de mi corazón, mi amor por ti. Ese amor delirante que abraza mi alma es pasión que atormenta mi corazón. Siempre tú estás conmigo en mi tristeza, estás en mi alegría y en mi sufrir. ¿Por qué en ti se encierra toda mi dicha? Si no estoy contigo, mi bien, no sé qué hacer. Es mi amor delirio de estar contigo y yo soy dichoso, mi bien, porque me quieres también. Es mi amor delirio de estar contigo, y yo soy dichoso, mi bien, porque me quieres también. Si no estoy contigo, mi bien. Si no estoy contigo, mi bien, no sé qué hacer. Si no estoy contigo, mi bien, no sé qué hacer. Si no estoy contigo, mi bien, no sé qué hacer. Si no estoy contigo, mi bien, no sé qué hacer.